Un aporte que hace la Corte Suprema de Justicia de la Nación por intermedio de su oficina, la oficina OJA justamente, sin H, Oficina Judicial del Ambiente, liderada por el doctor Lorenzetti y por el doctor Cafferata, y con ese aporte vienen en el marco de Malvinas, de la conmemoración del 34º aniversario de Malvinas, de la reunión de la Junta Federal de Cortes y del Foro Patagónico, en ese marco se van a hacer estas conferencias, que son charlas, que van a ser llevadas a cabo por tres ambientalistas expertos en la materia con amplia trayectoria, y por el doctor Fernández, actual titular del Juzgado Civil 1 de esta ciudad. ¿Se ha definido el temario de las mismas? Justamente el temario es el ambiente, su protección, es variado, y cada uno lo va a abordar desde su propia posición y cargo que desempeña. ¿A quiénes está dirigida esta charla? Está dirigida en general a todos los que tengan un interés en el ambiente, no solamente a jueces o abogados, sino también a todas las personas que tengan interés de empaparse cada vez más de lo que significa la protección del ambiente y las normativas que contemplan este tipo de protección. ¿Cuándo se estaría llevando adelante y el lugar? Se estaría llevando adelante en el Hotel Las Hallas el día primero, o sea el viernes primero de abril, a las 15.30 horas.